Hoy vamos a aprender a hacer este precioso collar tejido en macramé fácil y rápido. Quédate hasta el final, suscríbete, no olvides activar notificaciones. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a trabajar un collar tejido en macramé fácil, rápido y sencillo. Ya hemos introducido las cuerdas de 65 centímetros en la cuerda base que mide 2 metros. Esta cuerda base está dividida en 2, está doblada a la mitad y está ajustada a nuestra tabla. Bueno, seguidamente insertamos las cuerdas en forma de nudo alondra. Aquí lo voy a hacer para los que no saben cómo es el proceso. Es muy sencillo, sencillamente hacemos esto. Giramos la cuerda, abrimos, miren, muy sencillo, ajustamos y de esta manera hemos introducido todas las cuerdas. Entonces comencemos. Bueno amigos, prestemos mucha atención porque lo que vamos a hacer en este segmento, en esta sección, lo vamos a hacer en los demás. Vamos a contar las cuerdas. Introducimos 6 cuerdas. Como introducimos 6 cuerdas y están a la mitad, quiere decir que hay 12 cuerdas. Miren, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Bueno, vamos a dividir por la mitad. 6 y 6, miren, vamos a tomar las laterales, la lateral izquierda y la lateral derecha y vamos a comenzar a hacer un nudo en forma de 4. Miren, vamos a dividir por la mitad. 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos terminado un segmento. Aquí hicimos las tres líneas en forma de V. Vamos a hacer exactamente lo mismo en las demás secciones. Veamos cómo nos queda el producto final para hacer el terminado a nuestro diseño. Miren, amigos, cómo va quedando nuestro collar tejido de macramé. El siguiente paso que vamos a hacer es unir cada segmento. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos soltar de un lado nuestro collar y lo que vamos a hacer es tirar de una de las cuerdas hasta que ellas comiencen a unirse. De comienzo es un poco duro, pero se pueden unir perfectamente. De esta manera, como hemos unido estas dos, las vamos a unir todas. Miren cómo va quedando nuestro diseño. Las hemos unido y tenemos que estar acomodando, que nos quede bien nuestro diseño. Bueno, el siguiente paso es tomar las cuerdas laterales de cada segmento para unirlas. Las vamos a unir con un nudito para que nuestro collar quede totalmente unido. Miren, sacamos cuerdas laterales, hacemos un nudo, miren, y estamos dando ya los últimos pasos para terminar nuestro collar tejido de macramé. Miren, el siguiente paso es tomar las cuerdas centrales de cada segmento. Yo las tengo aquí separadas. Las vamos a sacar, las vamos a separar y el resto de cuerdas, todas, absolutamente todas, las vamos a cortar. Y las vamos a quemar muy a la orilla, que no se note el terminado, el acabado. Es muy importante que se vea un acabado muy bien terminado, que se vea profesional el trabajo. Entonces, cortamos, quemamos y solamente vamos a dejar las dos cuerdas centrales de cada segmento. Miren, amigos, esta es la idea principal de nuestro collar. Aquí, en esta parte superior, donde debe ir el tejido que va alrededor del cuello, ustedes pueden hacer un nudo plano, un nudo redondo, ustedes pueden colocar piedras si ustedes quieren. De todas formas, les voy a dejar el enlace para que ustedes vean cómo se hacen los diferentes nudos y diseñar. En este caso, yo trataré de usar piedras porque me gusta trabajar con las piedras, sobre todo cristal de murano. En esta parte de aquí abajo, vamos a colocar piedras y aquí arriba yo quiero trabajar con piedras. Entonces, vamos a ver cómo nos queda nuestro producto final. Miren, amigos, el producto final. Hoy hemos aprendido cómo hacer un collar tejido en macramé fácil, rápido y sencillo. Bueno, yo lo he terminado este diseño con piedras de cristal de murano, como ya les había dicho. Del lado lateral, a los laterales también coloqué cristal de murano. Espero que este tutorial sea de gran utilidad para ustedes, puedan apreciar bien. Ya les dejé el enlace para que ustedes miren cómo se hacen los diferentes nudos. A los lados coloqué piedra, nudo, piedra, nudo. Ustedes pueden hacerlo en nudo redondo o en nudo plano, como ustedes quieran. Y pues aquí al final ya queda cuerda. Aquí pues se hace un nudo corredizo y listo. Miren, amigos, nos vemos en un próximo tutorial. Si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Nos vemos.